Porque yo digo que nadie puede sentir nada en el corazón si primero no pasa por la mente. Así es. Primero para que algo pueda llegar a sentarse, sentarse en tu corazón, tiene primero que pasar por tu mente. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo un día más en su presencia. Está contigo tu hermana, tu amiga, Yesenia Castillo. Para mí es un placer, estoy contenta, agradecida de Dios porque me permite compartir esta cabina con una joven que es muy especial para mí. Ella también es de la casa, usted la conoce, usted ha visto su video, usted ha disfrutado de las palabras que Dios ha puesto en su boca. Así es que voy a dejar que ella se esté presentando. Amén, amén. Dios bendiga de manera especial a toda la audiencia. Dios te bendiga, Yesenia. Amén. Tú sabes que te amo un montón, gloria a Dios. Y estoy de verdad muy contenta por estar aquí compartiendo esta palabra. Amén. Gloria al Señor. No solamente yo voy a hablar, tú también. Aquí vamos a poder desglosar un tema muy interesante. Sí, y muy importante. Y muy importante. A la iglesia. Vamos a hablar acerca de la mente. Vamos a hablar acerca de lo que son las batallas mentales que nosotros enfrentamos. Wow. Eso yo digo que es una de las batallas más fuertes. Wow, terrible. Y día a día, porque no es que en un momento voy. Eso es ahí. Eso es tremendo. Tremendo, tremendo. Así que vamos a estar tocando ese tema. Yo te pido que te acomodes, que donde sea que tú estés, tú puedes estar ahí pendiente, porque yo sé que va a ser de mucha bendición. Amén. Vámonos a la palabra de Dios y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Amén. Y la palabra de Dios va a ser leída como están escritas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Dios mío, le damos la gloria y la honra y te pedimos que en este momento no sean mis palabras, sino la tuya, Señor, trabajando en cada corazón, en cada vida que nos va a escuchar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de lo que es la mente, que vamos a dar una definición acerca de lo que es la mente, científicamente, porque la mente también es estudiada. Sí. Y quienes estudian la mente y tratan con la mente son los psicólogos. Así es. Y vamos a ver qué nos dice naturalmente la definición que el hombre le ha dado a lo que es la mente. Y dice, la mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, imaginación, etcétera. Algunas de las cuales son características del humano y otras son compartidas con otras formas de vida. Amén. Ahora bien, vemos que la mente es un conjunto. Sí. Cuando hablamos de conjunto, la mente no es solamente lo que tú puedas recordar, porque en la mente hay cosas que tú recuerdas de antes. Hay cosas que tú piensas que pueden pasar, como habla aquí, la mente engloba la imaginación, la mente engloba lo que es todo lo que es los sentimientos. Tú lo sientes aquí, porque cuando tú sientes un sentimiento realmente no es en el corazón, como la mente dice. Es en la mente. De la mente baja el corazón. Exactamente, entonces, la mente es como cuando tú te estacionas en un estacionamiento, y vamos a decir que para tú poder llegar a la tienda, primero tú tienes que estacionarte, establecerte en un sitio, y luego que tú te estableces ahí, entonces tú puedes llegar hacia donde tú vas. Amén. Entonces, así mismo es la mente. La mente es donde se asientan los pensamientos, las emociones, las actitudes que tú vayas a tomar. Como yo he estudiado medicina, y también soy estudiante de odontología, nosotros nos dan muchas cosas que tienen que ver con la biología y con la medicina también. Y una de las cosas que me enseñaron es que el sistema nervioso, hay un sistema nervioso simpático y parasimpático. Hay cosas que tú la haces, y tú la haces sin tú pensarla. Ok, ok. Por ejemplo, ese movimiento del palpadeo, tú no piensas cada momento que tú lo vas a hacer. No, así es. Es automáticamente. Y de repente sale. Entonces, hay otros movimientos que para tú hacerlo, tú tienes que pensar. O sea, si tú dices, yo me voy a parar, y yo me voy a sentar en esa silla que está ahí, tú sabes que tú lo vas a hacer. Esto es así. Entonces, primero tiene que llegar a ti, a tu mente, la idea, el pensamiento, para entonces luego tú poder ejecutarlo. Santo. Entonces, ¿por qué yo te doy toda esta definición? ¿Por qué es importante la mente? ¿Por qué la palabra de Dios tiene que atravesar tantas cosas para poder llegar ahí? Aleluya. Porque en el versículo que nosotros acabamos de leer, habla acerca de la mente. Y mira lo que dice, porque la palabra de Dios, que es lo que quiere llegar. Pero ¿a dónde es que quiere llegar específicamente a tomar ese poder? Dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dofilo y penetra hasta partir primero que el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hay un área que nosotros tenemos específica, que la palabra de Dios tiene que penetrar y tiene que asentarse. Entonces, hay mucha gente que dice, ¿por qué yo no siento hacer la voluntad? Hay gente que no siente nunca hacer nada para Dios. No siente orar, no siente ayunar, no siente predicarle a un hermano, salir a los hospitales. Lo que tú no estás sintiendo, no lo sientes porque hay algo que está sentado en tu mente que está tomando ese lugar. Dios mío, muy fuerte. Porque la mente es lo que te da la acción y el movimiento. Así es. Para yo sentarme, vuelvo y pongo el punto, para yo sentarme y yo decir, bueno, yo me voy a sentar en esa silla, yo tengo primero que pensarlo. Dentro de mí tiene que estar, ya yo lo tengo que hacer. Así es. O sea, dentro de mí ya yo tengo que tener toda la intención, toda la fuerza, todo el coraje, todo el pensamiento para hacerlo. Pero primero, antes de que llegue la acción, llegue el pensamiento. Así es. Por eso el pensamiento tiene que ser cuidado. Dios, muy fuerte. Por eso el pensamiento tiene que ser guardado. Porque tú eres lo que tú piensas. Tú eres lo que tú dejas que penetre ahí, que viva ahí. Así es. Eso tú vas a hacer. Aleluya. Entonces, ahora mismo estamos mirando mucha gente, Yesenia, que se está llenando de basura. Así es. ¿Por qué Satanás ataca tanto la mente? Wow, Dios mío. Porque tú te convertirás, al fin y al cabo, tal vez ahora mismo no, pero si tú piensas, vamos a decir que Dios a ti te libertó del de la bebida, que tú te sentabas en un colmador y jumbo para acá y jumbo para allá. Si tú empiezas a pensar eso y a pensarlo y a pensarlo y ya tú no piensas en la cosa de Dios, sino que tú piensas en ese momento. Dios mío. Empiezas a pensar bebiendo, haciendo esto, haciendo aquello. Al fin y al cabo, vas a terminar ahí sentado. Exacto, exacto. Es una realidad. Porque estás dándole la antesala a una acción. Y yo vuelvo y te repito, para que se pueda hacer una acción, primero tiene que llegar un pensamiento. Un pensamiento. Entonces, es importante que nosotros mantengamos a Cristo en nuestra mente. Santo. Porque si nosotros no tenemos a Cristo en nuestra mente, no tenemos con qué defendernos. Hay una guerra mental en el creyente. Hay una guerra terrible. Hay gente que a veces está orando. ¿Usted sabe lo que es usted orando? Y que le llega un pensamiento fuera de lugar. Y a todo creyente le pasa eso, Cindy, ¿sabías? Sí. A todo. Yo he estado orando y de repente, ¡fuah! Me llega algo. Sí. Y a veces digo, pero Señor, reprenda, pero ¿y esto? ¿Y esto de ahí? ¿Por qué qué? Y es como decía mi hermana, cada acción tiene una reacción. Entonces, muchas veces nosotros accionamos, es como también yo digo, Cindy, ¿sabes qué? Hay personas que cometen algunas cosas, algunas atrocidades. Muchas veces antes de cometer eso, llega el pensamiento. Entonces, comienzan a pensar y cuando piensan, llega una acción a su mente y de repente reaccionan con lo que ya quieren hacer. Hay personas que por lo menos cometen algo, sea, hay personas sin conversa, como puede ser un creyente, que de repente se acuesta o está sentado y empieza a maquinar, empieza a pensar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Esta persona ya cuando hace eso, ya porque lo pensó y este pensamiento, checó, penetró a su corazón, lo guardó y pan hace que lo que su pensamiento le dio, lo que pensó, lo hizo y pasó. Pero hay otro, tú tienes que fijarte, cuando alguien hace algo, de repente, Cindy, te ofendí de repente, mira Cindy tuyeto, pero que fue algo de repentinamente, no era algo que yo tenía ya planeado o pensado hacer, siento dolor, me siento mal. Digo, wow, pero ¿y qué fue? De repente ofendí a Cindy, yo no soy así. Pero cuando yo tengo un pensamiento ya, que yo me siento y acaricio ese pensamiento y que ese pensamiento penetra dentro de mí, ya cuando yo te hago algo, aunque yo te vea llorando, no voy a sentir dolor, porque fue algo que yo pensé, fue algo que duré dos, tres, cuatro, quizás semanas, meses, pensando y llegó el momento, ejecuté lo que ya yo tenía en la mente. Pero ya eso que yo tenía en mi mente bajó aquí al corazón. Y si el corazón mío no quiere un filtro, va a recibir todos esos malos pensamientos que tengo en la mente, se va a guardar ahí. Y cuando viene a ver, arremeto contra ti y tú piensas, pero ¿y qué fue? ¿qué pasó? Pero ya yo tenía eso pensado. Y hay que tener mucho cuidado con el pensamiento. Así es. Y mira, hay algo muy poderoso, Yesenia. Mira lo que dice la palabra del Señor en Marcos 7, versículo 20. Mira lo que dice. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Santo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mira qué poderoso. Muy poderoso. O sea, nosotros a veces pensamos que la guerra que nosotros tenemos en nuestra mente es que Satanás no tiene un dardo. Sí, claro que sea del caso, pero no necesariamente siempre es así. Así es. El 90% de las guerras mentales que nosotros tenemos se encuentran porque de dentro de nosotros emergen cosas que llegan a la mente para que tú las ejecutes. Así es. Y ahí es donde entra lo que es la carne y la guerra espiritual que nosotros tenemos con ellas. Así es. Entonces, aquí lo dice claro, del hombre salen. Hay cosas que tú a veces dices, no, que fulanito, que fulanito es el que me está poniendo a mí esto. Dios, muy fuerte. A ti nadie te está poniendo nada. Santo Dios. Está saliendo de ti. De tu mente. De tu corazón. De tu ser. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay una carnalidad. Sí. Hay un pecado. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Entonces, hay una guerra mental que vamos a tener. Y la guerra, los disparos van a venir de adentro y de afuera. Dios. Muy fuerte esto. Dos áreas van a ser atacadas. A través de dos armas van a atacar nuestra mente. Porque hay veces que nosotros estamos muy bien y te llega un pensamiento y te dice, mira, odia a fulano. Sí, muy feo. Y eso no vino de Satanás. Eso vino de tu carne. Mira, fulanito lo que hizo. Mira, hay personas que te han cogido mala voluntad sin tú hacerle nada. Sin hacerle nada. Pero ¿sabe por qué? Porque en su mente ellos han creado un escenario equivocado. Así es. Tú no lo saludaste porque tú no lo viste. Pero en su mente, su carne, su pensamiento le dice a ellos que tú no lo saludaste porque tú no quieres saber de ellos. Porque no quieres saber de ellos. Cindy, y es tan fuerte eso. Yo me acuerdo de una anécdota que yo escuché a alguien decir. Y era que dijeron unos amigos, eran tres amigos. Dijeron, vamos a hacerle una broma a fulano y vamos a decirle que él como que está enfermo, como que está pálido. Y dicen que cuando viene el joven, se encuentra con uno de los amigos que ya están compuestos. Y le dicen, pero ven acá fulano, ¿qué te pasa? Yo te veo como pálido. Yo te veo como enfermo. ¿Qué es lo que tú tienes? El muchacho le dice, yo, ¿verdad? ¿Y tú crees? No, pero yo me siento bien. No, tú estás enfermo. Yo te veo como pálido. Pero cuando llega donde el otro amigo, el otro amigo le dice, pero fulano, ¿es que es lo que tú tienes? Pero ya lo que el otro varón le dijo, pero ya le está trabajando en la mente. Sí, sí. Cuando llega donde el otro, le suelta la misma palabra y le dice, pero mira, como que tú estás enfermo, tú estás pálido, tú tienes que ir al médico. El muchacho comenzó a descaerse. Ay, Dios mío. A descaerse. Y cuando llegaba para allá, viene y le dice, muchacho, ¿y por qué descaimiento que tú tienes? Ay, pero tú tienes que ir al médico, tú estás enfermo. Sí. El muchacho decayéndose. Y empezó a decir, pero es verdad, yo estoy enfermo, yo estoy malo, ay, pero me siento malo, yo tengo que ir para el médico. Y cuando los amigos vieron ya que él, dijeron, no, pero es mentira, yo no, yo me siento mal. Porque ya cada palabra que le iban diciendo, él lo iba agarrando en la mente. Y ya eso tomó el cuerpo entero. Por eso es que dicen que cuando el enemigo toma tu mente, toma tu cuerpo entero, oye, todo. Y ya ese muchacho estaba, que supuestamente estoy enfermo, porque ya eso ya empezó a trabajar en la mente. Y yo creo que esta palabra que Cindy trajo hoy es algo que es necesario, Cindy. Porque hay personas que están pasando por este problema y se están viendo afectados. Y su mente está trabajando fuertemente. Y ya todo lo que la mente le está diciendo, ellos están accionando con esto. Así es. Y están diciendo, ¿por qué es lo que está pasando? Y tiene a veces hasta malos pensamientos. Y esas cosas están llegando a su corazón y está dañando. Por eso yo quiero que tú tome apunte, porque todavía hay palabra para ti. Así es. Hay que cuidar la mente. Sí. Porque la Biblia habla de que guarda tu corazón. La Biblia habla sobre todas las cosas guardadas. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Así es. Pero la antesala del corazón, ¿cuál es? Dios mío, la mente. Porque yo digo que nadie puede sentir nada en el corazón si primero no pasa por la mente. Así es. Entonces, primero, para que algo pueda llegar a sentarse, sentarse en tu corazón, tiene primero que pasar por tu mente. Muy fuerte. Entonces, lo primero que yo tengo que guardar es la puerta principal. Sí. Porque es como una casa que yo tenga. Si yo no quiero que nadie entre a mi casa, la primera puerta que tengo que cerrar es la de adelante. Dios mío. Pero hay gente que hace lo contrario. Hay gente que cierra la puerta de la habitación, pero le deja la puerta de la casa abierta. Ay. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, Satanás está ganando terreno y poco a poco un pensamiento, chin a chin, tú dándole cabida a eso. Poco a poco tú diciendo, no, pues es verdad, cuando viene a ver es así. Te dejas desviar, te deja bloquear y cuando viene a ver, tú estás en otro sitio. Sí. Tú estás en todo, pero menos en lo que Dios tiene para ti. Dios mío. Menos en el propósito de Dios. Menos en la voluntad de Dios. Entonces, un cristiano tiene que tener una mente cuidada. Así es. Un cristiano tiene que tener una mente cubierta con la sangre de Cristo. Aleluya. Que donde sea que usted vaya, usted tiene que estar conectado. Por eso la Biblia habla de orar sin cesar. Así es. Porque hay una oración que es una oración de intimidad, que es una oración que tú vas a tener, que tú vas a sacar ese espacio. Pero cuando habla de orar sin cesar, está hablando de que tu mente tiene que tener una conexión y una conversación con Dios. Para estar ocupada. Porque ahí es donde se puede establecer en la mente la oración permanente. Dios. Entonces, hay mucha gente que dice, Señor, Padre, yo te quiero en el primer lugar. Ponlo en tu mente. Ponlo en tu mente. Yo quiero que seas tú el que me guíe. Ponlo en tu mente. Dios. Porque tú vas a actuar y vas a moverte conforme a lo que esté trabajando en tu mente. Santo, muy fuerte. Eso me acuerda a mí una historia, un testimonio que nos dio un profesor a nosotros acerca de una señora. Él es doctor. Él dice que él recibió a una señora siempre en su consulta. La señora siempre iba con un dolor. Esa señora iba con un dolor terrible, que ella no lo aguantaba, que esto, que aquello. Pues a la señora empezaron a hacerle todos los estudios de lugar para ver lo que ella tenía. Porque la señora tenía un dolor que no se le quitaba. Los hijos la llevaban. Y eso siempre a consulta. Pues en ese lazo pasó casi un año, Yesenia. Dios mío. Le buscaron, en ciertos estudios que habían, se lo hicieron todos. Y no encontraron nada. Y todos salían negativos. Aleluya. No encontraron nada. Hasta que dice el profesor, dice él que él dijo un día, bueno, yo lo que voy a hacer es que yo voy a hacer algo. Bueno, yo voy a tomar una pastilla, vamos a decir una pastilla como para el dolor de cabeza o algo así bastante sencillito, algo que no le haga ningún daño. Y yo le voy a decir a ella que eso es una pastilla específicamente para ese dolor. Para ese dolor. Dios. Aleluya. Escucha eso. Y que esa pastilla, cuando ella se la tome, yo le voy a decir a ella. Eso se llama lo que es medicamento un placebo. Cuando ella se tome esa pastilla, entonces ella se le va a quitar el dolor. Y ese día el doctor tomó, no sé si fue una aspirina, no sé si fue una acetaminofén, yo no sé. Él tomó esa pastilla y le dijo, mire mamá, ya yo encontré lo que usted tenía, ya yo sé que. Ay, santo. Tómese esa pastilla. Aleluya. Y cuando usted se tome esa pastilla todos los días de la mañana, ese dolor se le va a desaparecer, dicho y hecho. La señora jamás volvió. Solamente volvió un día para decirle al doctor, doctor, gracias. Jamás me ha vuelto el dolor. Me sané. Gracias a Dios. Y después esa pastilla. Dios mío. ¿Y qué era la pastilla? No era nada. Era un medicamento común. Pero el problema de ella no estaba en lo que ella sentía. El problema de ella no estaba adentro. El problema de ella estaba en su mente. Era mental. Hay personas que están sintiendo cosas también, que lo están golpeando porque le están dando el lugar en su mente. Sí, así es. Hay personas que están siendo arropadas. ¿Por qué? Porque le están dando lugar en su mente. Mira, hay un versículo bíblico que me encanta. Y este versículo bíblico se encuentra en Isaías capítulo 26, versículo 3. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Guau, mira, siento la presencia de Dios. Sí, muy bonita, muy bonita. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dios. Porque en ti ha confiado. Dios mío. Este es uno de los versículos bíblicos que más ha impactado mi vida en todo el camino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo he entendido que el cristiano que tiene a Dios en su corazón y en su mente es imparable. Es imparable, así es. Entra en otra dimensión. El cristiano que ha aprendido a no tener a Dios solo en la boca, a tenerlo por dentro. Dios. No hay muralla que pueda hacerle frente. Y hay gente que está siendo destruido por lo que tiene adentro. Gente que tiene que desintoxicarse. Dios mío. Que tiene que sacar venenos, pensamientos que lo están envenenando y que están alejando a Cristo de su corazón. Oh, santo. Entonces, ¿qué es lo que Isaías está diciendo aquí? Isaías está diciendo que hay un lugar de paz. Y una paz que no está afuera, es una paz interior. Interior, así es. Porque hay gente que no tiene deuda, que tiene bueno trabajo, que tiene buena posición y no tiene paz. No tienen paz. Y usted dice, ¿qué es lo que pasa con esa persona que al parecer lo tiene todo? Aleluya. Aleluya. Pero no tiene paz porque su pensamiento no es Jehová. Aleluya. Porque su pensamiento no ha perseverado en Dios. Así es. Entonces, el profeta Isaías dice, tú guardarás porque es una promesa que Dios no hace de cubrirnos, de guardarnos, aunque tú hayas perdido un familiar, aunque tú sientas que alguien que tú amaba mucho te dejó, aunque tú sientas en este momento que una enfermedad que tú nunca pensaste padecer tocó tu puerta. Aunque tú sientas que algo te está quitando la paz, esa paz puede volver a ti. Así es. Si en tu pensamiento tú mantienes a Dios. Dios mío. Tú perseveras en él. Ahora, ¿qué es perseverar en el pensamiento de Dios? Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo pienso en Dios un día, tal vez dos, tal vez tres. Hay gente que un día, dos o tres, cuatro. Sue permanecer en eso. Pero cuando hablamos de perseverar, estamos hablando de mantenernos ahí, de no soltar. De no soltar. Porque yo digo yo, si este teléfono que yo tengo en mis manos, yo lo suelto, ya yo no voy a tener nada. No. Yo lo tuve en un momento en mis manos, pero si lo solté, ya no lo tengo. Así es. Así mismo es Cristo. Así mismo es el pensamiento en Dios. Así mismo es permanecer en ese ámbito espiritual. Aleluya. Si te mantienes ahí, no un segundo, no dos, si te mantienes firme en su pensamiento, vas a ganar la guerra mental. Sí. Porque la guerra mental se gana con el pensamiento de Cristo y se gana con perseverancia. Así es. No se gana reprendiendo un día y al otro día le abre la puerta otra vez. No. Se gana perseverando en el pensamiento de Cristo. Y ahí entonces es donde nosotros entramos al otro nivel. Entramos a lo que es la comunión. Yo recuerdo que cuando yo empecé a entrar en la oración, Yesenia, primero mi oración era muy superficial. ¿Verdad? Claro, porque yo ni siquiera sabía orar. Yo repetía lo que otro decía para aprender. Ay, Dios mío. Cuando yo quería, yo escuchaba a los pastores en la iglesia, yo escuchaba cómo se oraba, yo cogí un modelo. Y yo dije, bueno, pues así parece que se ora para leer la palabra, para presentar, porque yo no sabía nada. No sabías. Entonces, más adelante, yo empecé a aprender preguntando también y aprendí a orar. Cuando aprendí a orar, me di cuenta que la oración no era una repetición, sino una conversación. Una conversación. Y que la conversación yo iba a hablar, pero yo también tenía que callar para que Dios hablara. Entonces, cuando entré y empecé a aprender a orar, yo oraba bien, me conectaba, pero luego me desconectaba. Era como cuando tú conectas un abanico, lo desconectas, te echa un chinde fresco, pero cuando lo desconectas, vuelve a la calor. Exacto. Entonces, yo decía, ¿cómo yo puedo mantener la oración? Porque yo no, yo, a mí me encantaba. Y todavía, usted sabe que en los tiempos del primer amor, uno está así. Aleluya, eso es así. Que uno quiere aprender tantas cosas, y uno quiere conocer tantas cosas, y uno quiere estar en tantas cosas. Que, usted sabe. Sí. Pues así estaba yo. Entonces, luego de ahí, que fui madurando poco a poco espiritualmente, me fui dando cuenta que, mientras nosotros vamos profundizando más la oración, hay barreras que se tienen que romper. Así es. Y para que, para que la oración pueda trabajar, hay que menguar. Santo. Lo primero que hay que hacer es menguar por dentro. Y entonces, cuando tú profundizas y rompes barreras de oración, que eso fue lo que Dios me enseñó, para que yo pudiera, porque hay personas que se conforman con un solo nivel, y en la oración hay que romper barreras. Hay que romper, así es. Barreras, y esas barreras cuando se rompen, te dan profundidad. Dios mío. Cuando tú alcanzas profundidad, entonces ya la oración no se convierte solo en oración, se convierte en comunión. En comunión. La oración profunda es una comunión constante con Dios. Santo. Esto es así, Cindy. Sabes que estamos hablando de la mente, y ahí se metió el tema también de la oración. Que yo digo que van de mano, porque cuando alguien tiene la mente dilocada, cuando alguien tiene la mente sin Cristo, y aún a veces estando nosotros en la iglesia, muchas veces nuestra mente no desconecta, no desconecta de Dios, no desconecta de la oración, de tener ese diálogo con el Señor. Porque tan prontamente que nosotros estemos teniendo esa conversación con el Señor, y se mete algo contrario en nuestra mente, muchas veces nos desviamos de lo que estábamos haciendo. Hay personas que yo he visto en la iglesia que el pastor le dice, póngase en comunión, póngase en comunión, porque el que es espiritual, el que tiene descendimiento de espíritu, se da cuenta cuando la persona no está en comunión con Dios. Y muchas veces es la mente, porque cuando tú estás en la congregación, en la Grey, o estás orando, o están en un círculo de oración, estás inquieta, muchas veces son cosas que te administran en la mente, bendito sea el Señor, y comienzan a sacarte de la realidad donde tú estás, o de lo que tú estás haciendo. Es por eso que Pablo habla de los dardos, y habla de que nosotros como creyentes tenemos que coger el casco, para que proteja nuestra mente. Y por qué Pablo llegó hasta esta conclusión, sabe que Pablo estaba en Roma, y Pablo veía esos soldados, y Pablo llevó lo que él estaba viendo ahí en Roma, como los soldados, estaban con el casco, estaban protegidos, y Pablo llevó eso a lo espiritual. Yo digo que nosotros, como hombres de Dios, como hombres espirituales, muchas veces tenemos que coger de las cosas que vemos físicamente, y llevarlo al mundo espiritual. Y estos soldados, ¿qué tenían? Tenían yermo, tenían casco, tenían coraza, todos los elementos, tenían el escudo, el escudo que necesitamos para que cuando viene esos dardos que salen de nuestra mente, no entre a nuestro corazón y nos dañen el corazón, que cuando viene podamos pararlo ahí, cuando viene esa flecha que no nos pueda herir, bendito sea el Señor. Señor, pero sobre todas las cosas, tenemos que guardar nuestra mente, porque muchas veces nosotros como que nos salimos de la realidad de Dios, porque vienen cosas, vienen dardos, y no tenemos realmente el casco para que proteja nuestra mente, y no podamos entonces llegar a benditos al Señor, a dilocarnos, y salirnos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y oye, quiero que Cindy siga hablando, porque de verdad, esta enseñanza que Dios ha puesto, sé que muchos de nosotros lo necesitamos. Así es, Yesenia. Mira, tú dijiste algo muy poderoso. La oración y la mente tienen una conexión sumamente importante. Sí. Porque como yo decía ahorita, lo que es mantener nuestra mente en Cristo, es mantener una comunión con Él. Así es. Y una comunión es estar de acuerdo. O sea, que mi pensamiento tiene que estar de acuerdo con lo que el Espíritu me está diciendo a mí, que yo debo de hacer actuar, caminar, hablar. Ahora bien, ¿por qué Satanás ataca tanto la mente cuando alguien está en oración? Dios mío. Porque la mente, mira, la mente es atacada, pero no hay en un momento que la mente sea más atacada. Es lo principal que Satanás ataca, y es cuando tú vas a orar. Así es. Dios. Y no solo cuando vas a orar también, también cuando tú quieres mantener esa comunión que tú adquiriste en la oración. Porque hay gente que, por ejemplo, ellos terminan de orar, ellos se conectaron, pero viene algo, le llega a su mente, lo dilocan y derriban todo. Se bloquean. No, y derriban todo lo que hicieron. Dios, así es. Entonces, por eso hay que cuidar la mente. Ahora bien, hay algo muy importante, y es que el enemigo ataca mucho la mente, porque el enemigo sabe que la mente es lo primero que se tiene que conectar en la oración. Santo. Si tú lograste que tu mente se conecte en la oración, tu corazón va a recibir lo que Dios tiene para ti. Esto es así. Una mente conectada a la oración, una mente conectada a Dios, es una mente que está capacitada para recibir todo, porque como yo dije ahorita, en la mente se recibe y se da. Así es. A través de la mente, tú vas a accionar todo lo que está en tu mente, es lo que está trabajando y lo que está definiendo quién tú eres y lo que tú vas a hacer. Oh, santo. Entonces, un creyente que quiera verdaderamente que Dios trabaje en su corazón, que Dios trabaje en su ser, tiene que tener una mente anclada a Cristo. Un creyente que quiera que sus acciones, que su vida cambie, tiene que tener a Cristo en su mente. Es el momento de que mucha gente que esté escuchando este video empiece a desafiar cosas que están contaminando su mente. Así es. Empiece a sacar cosas que están trabajando en su mente, que están haciendo estragos y que están sacando a Cristo. Dios mío. Porque hay pensamientos que sacan a Cristo, que ensucian tu corazón. Y lo que pasa en tu pensamiento, muchas veces va a definir lo que está en tu corazón. Así es. Entonces, yo siento que esta palabra ha llegado para mucha gente que está ahí, que no está escuchando, que tiene una guerra mental, que la preocupación. Ellos viven preocupados, ellos viven agobiados. Ustedes dicen, ¿por qué? Ellos viven tristes. ¿Por qué? Porque la mente es la que está dirigiendo ahora mismo su vida. Y esa mente está totalmente cargada de cosas negativas que están golpeando y que están haciendo de que ese siervo, que esa sierva de Dios no esté caminando como Dios quiere que cambie. Aleluya. Entonces, la mente tiene que estar guiada a Cristo, tiene que estar anclada en Él, tiene que estar agarrada de Dios. Amén. Entonces, dice aquí, en Proverbios capítulo 16, versículo 3, dice, encomienda a Jehová tus obras. Santo. Tus obras. Está bien, encomiéndala. Pero dice, y tus pensamientos serán afirmados. Wow. Muy fuerte eso. Porque una cosa tiene que ver con la otra. Así es. Hay cosas que Dios nunca la va a recibir. ¿Sabe por qué Dios nunca la va a recibir? Porque se están haciendo con las manos, con los pies, pero no se están haciendo con la mente y con el corazón. Sí, es. Y eso fue lo que pasó. Hay gente que con las manos, con los pies, con los labios, vienen y te besan a ti, Jezelea, te abrazan, pero con su mente y con su corazón no lo están haciendo. No lo están haciendo. No puedes subir al trono. Dios mío. Y Dios está buscando a alguien que primero trabaje adentro. Trabaje en su corazón. Su mente sea de Cristo. Su corazón sea de Cristo. Porque si venciste adentro, venciste afuera. Wow. Santo. Si venciste adentro, vas a obtener la verdadera victoria. Así es. Entonces, encomiendas Jehová tus obras. Pero lo que verdaderamente va a hacer que tus pensamientos sean afirmados, va a ser cuando esas obras estén alineadas a la voluntad de Dios. Esto es hacer. Entonces, es el momento en el cual hombres de Dios, mujeres de Dios, tienen que levantarse y entender que esto no es solamente hacer por hacer. Dios mío. Hay que hacer, pero hay que hacer como Dios dijo que hay que hacer. Hay que hacer, pero hay que hacerlo de aquí y de aquí. Así es. De aquí y de aquí. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Yo espero que tú puedas abrazar esto. Gloria a Dios. Yo espero que tú nos lo sueltes y que tú entiendas que la guerra mental sí se puede vencer. Amén. Cristo Jesús nos da la capacidad y las herramientas a través de la oración, a través del ayuno, a través del sometimiento de nosotros poder vencer la guerra mental. Sí, así es. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Yo sé que esta palabra va a ser de beneficio para muchas personas. Tenemos que guardar nuestra mente. Nuestra mente tiene que estar conectada a Dios. Tiene que estar conectada con lo de arriba. Muchas veces nosotros nos desenfocamos de lo de Dios porque nuestra mente se desenfoca de las cosas espirituales y entramos en las cosas materiales. Y el enemigo muchas veces nos tira dardo y comienza a ministrarlo en nuestra mente. ¿Cuántas personas nos han quitado la vida porque han escuchado voces? ¿Cuántas personas nos han matado porque escuchan una voz que le hablan en la mente? Nuestra mente tiene que ser guardada. Así que tenemos que tener mucho cuidado. También yo digo, Cindy, mira con lo que pasó con Caín y con Abel. Mucha gente dice, no, porque Caín le ofreció lo peor a Dios. No, mentira. Caín sacó de la primicia. Sacó de un fruto lindo y hermoso. Al igual que Abel. Sacó de las primeras crías. Oye, fue todo bueno. Bueno, lo que pasa es que el Señor conocía la mente y el corazón de Caín. Hay personas que no están viendo las manifestaciones de Dios, no están viendo la gloria de Dios, no están viendo el fluir de Dios. Es porque su mente está distorsionada. La mente de esta persona tiene que volverse a Dios. Entonces, hoy, estas palabras que mi hermana trajo, es una palabra de confrontamiento. No va a confrontar qué tú estás pensando en tu mente, qué está pasando por tu mente, por qué tu mente está bloqueada. Porque cuando tú tienes que venir al Señor, de comunicarte con Dios, tu mente te desconecta de Dios. Entonces, estamos viendo el tiempo, tiempo malo y peligroso. Que en estos tiempos, más que nunca, nuestra mente tiene que estar conectada con el cielo. Así es que, esperando que esta palabra haya llegado a tu corazón. Te pedimos que te suscribas, que le des me gusta, dale like, suscríbete. Oye, comparte con tus amistades. Son palabras que yo sé que a muchas personas le va a hacerte bien. Así que, debajo de los comentarios, pon la palabra que más te impactó. Sé que tú estás pasando por este problema. Y sé que tú vas a escribir, Cindy, quiero que tú me aconsejes. Quiero, dime que me está pasando esto, me está pasando aquello. Cuando me postro a orar, no puedo orar, porque en mi mente me llega a pensamiento contrario. Y yo no sé qué está pasando. Y Cindy va a estar dispuesta a contestarte. Amén. Así es que, suscríbete, dale like, dale me gusta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana, Yesenia Castillo de Lemo.